saludos y bendiciones para todos buenos señores este es un tutorial que le prometí en el día de ayer el único método el único método para conseguir la tarjeta y el bono quédate en casa por este momento este método se llama punto solidario punto solidario min loacán vicepresidencia de la república punto solidario entonces señores mírme cómo funciona esto en la plataforma de la vicepresidencia pusieron esta plataforma en funcionamiento de desde el inicio que comenzó la pandemia este es el único método por el momento que se puede solicitar tanto el bono quédate en casa como la tarjeta de solidaridad mírme si podemos ver acá de la vicepresidencia de la república y se llama punto solidario esta plataforma fue puesta en funcionamiento desde que inició la pandemia pero se utilizaba menos anteriormente porque como cuando la p como cuando la persona se verificaba se verificaba en quédate en casa había un portal o sea un botón que lo llevaba al registro de la persona que no lo tenían que no tenían y bueno quédate en casa y ahí mismo lo hacían entonces este este esta forma no se estaba utilizando pero ahora ahora solamente está funcionando esta forma para solicitar el bono quédate en casa cómo se hace se hace de una manera fácil acá mire acá en la parte derecha donde dice registrarse acá cuando se abre un formulario que de manera inmediata me damos lo que ya existe un usuario con este nombre porque porque ya yo lo registré intenté registrarlo de nuevo como se llena primero ponemos los datos que no piden y luego y luego resulta que resulta que le damos a enviar acá con los datos miren tienen que fiarse bien acá porque si escribe algo mal acá le va a decir que está mal tienen que asegurarse que un nombre de usuario una contraseña mínimo una contraseña mínimo seis dígitos mientras madrid como mejor un correo en lo acá y la cédula a también acá le pide que sume la cantidad mire uno más uno dos no sé qué cantidad te lo pongo te pone el numerito en esa parte ahora cuando usted se registra y le da aquí donde dice registrar automáticamente te queda registrado y con el número de cédula ya usted lo estarían tomando en cuenta cuando hablo de tomar en cuenta o sea usted se estaría registrando para que ellos lo evalúen y entonces le aprueben y si lo aceptan o no será una condiciones o no o si reúne las condiciones para la tarjeta o si reúne las condiciones para el bono quédate en casa o para otro de los programas que tiene el gobierno bueno señores quiero que sepas si ustedes han suscrito a este canal pues hágalo porque estaremos subiendo informaciones de manera constante pero muy de manera constante estaremos subiendo este tipo de informaciones estaremos brindando asesoría cuando se suscriba darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de manera inmediata cuando subamos una información también pueden hacer su comentario debajo del vídeo haga su pregunta si tiene problema para registrarte haga su pregunta pero por favor no me envíen no me envíen datos personales porque todo el mundo lo ves esos comentarios todo el mundo lo ves y si usted me envía datos personales por ahí todo el mundo tendrá acceso a ellos así que no me envíen datos personales solamente te hacen su pregunta y yo le contesto tienen que aprender tienen que aprender a registrarse el enlace el enlace de la página el enlace de la página yo se la dejaré en la descripción del vídeo recuerden esto es el enlace esto es el enlace que lo llevará de manera automática al vídeo mire digo al a la página mire si copiamos y copiamos le doy copiar y acá en el navegador le damos a pegar nos lleva de manera automática a lo que es a lo que es la página principal donde se donde está el formulario me entiende el internet está un poco lento pero no importa por otra parte en lo que carga la página por otra parte como le informaba como le informaba miren acá acá mire aquí solamente que tienen que darle a registrarse como dijo ahorita aquí cuando le salga esto le dan un clic aquí no soy un robot y automáticamente se estaría abriendo el formulario de registro miren la caja formulario nuevo y recuerden una cosa recuerden una cosa que no que el enlace estará en la descripción del vídeo como le dije como le dije y que se pueden registrar desde cualquier dispositivo móvil o sea puede ser de celulares andro o de rpc no importa no importa es lo mismo es lo mismo así que ya ustedes saben fue todo por el día de hoy y hasta la próxima chao y